Se van. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Cortesano arranca en el último lugar. Raze de Anchor buscando a la delantera. A la parte de adentro, no brush, no amo. Trata de asumir el control cuando entran a la primera curva. No brush, no amo. Abrigadito a la baranda, domina por un cuerpo claro. Raze de Anchor al segundo. Cortesano adelanta ahora y pasa a la segunda posición. Raze de Anchor lucha el tercero con Papi's Intuition. En el quinto, bien afuera, Sneaky Dream. En el sexto lugar, está a la parte de adentro, Temple Storm en pelea con Divine Insar. El último puesto a cinco cuerpos es de Josh Crown. Hay una diferencia de diez cuerpos del primero al último. Cuando entran ahora en la recta de las cuadras, ya pasando el poste de los mil metros. No brush, no amo. Un cuerpo al frente. A la parte de afuera, Raze de Anchor al segundo, a la cabeza. En el tercero, a la parte de adentro, Cortesano. Un cuerpo en el cuarto. Vuelve a adelantar ahora Papi's Intuition. En el quinto, a medio afuera, Sneaky Dream, seguido por Temple Storm. Están buscando ahora el poste de los 700 metros. No brush, no amo. Un cuerpo al frente. Ataca, Raze de Anchor afuera. En el segundo lugar, a medio Papi's Intuition. Se presenta en el tercero, a uno en el cuarto, Sneaky Dream. 600 metros para el final. No brush, no amo. Domina por medio cuerpo. Raze de Anchor ataca afuera, un cuerpo. Papi's Intuition queda en el tercero, a medio en el cuarto, afuera. Sneaky Dream a tres. En el quinto lugar, Divine Instar. 400 metros para el final. No brush, no amo. Se despega al frente entrando a la recta final. Tiene cinco cuerpos para el segundo. Raze de Anchor lo defiende de Papi's Intuition adentro. A la parte de afuera, Sneaky Dream. Pero en los últimos 200 metros, no brush, no amo. Tiene seis cuerpos adelante. Raze de Anchor defiende el segundo. Le ataca afuera, Divine Instar. Más afuera, el ejemplar, Just Crown. Aquí al final, no brush, no amo. Fácil, gana por seis cuerpos. Para el segundo lugar, Just Crown. El tercero, The Divine Instar. Cuarto, Raze de Anchor. El quinto para Sneaky Dream. Sexto, terminó Temple Storm. Séptimo, Papi's Intuition. Y el último lugar para Cortesano. Victoria, para No Brass, No Amo. No Brass, No Amo.